... Nuestro invitado de hoy nació en Asunción, Paraguay, el 17 de agosto de 1964. Vino a Venezuela a los 11 años de edad, en 1975, como asilado político junto a sus padres y hermanos, que venían huyendo no de una, sino de dos dictaduras, la del Paraguay y la del Uruguay. Se graduó de licenciado en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela. Preside el Centro Nacional del Libro. Dirige la editorial El Perro y la Rana. Y me acompaña como viceministro de Fomento a la Economía Cultural. Le he pedido acompañarme también en esta, la edición 99 de este programa. Dimas Raúl Nicolás Casal Acosta. ¿Qué nombre tan largo, Raúl? ¿Por qué te pusieron esos tres nombres? Dimas, Raúl y Nicolás. Bueno, en principio, mi padre, paraguayo, en la década de los 60, él ya militaba en el Partido Comunista. Militaba desde muy joven, de hecho. ¿Clandestino? Clandestino, sí, clandestino. Y hay muchas historias, ¿no?, con respecto a él, en su clandestinidad. Pero cuando nací, en el 64, si me ponía un nombre de los que él quería ponerme, no del caso de Dimas, Dimas es el de mi abuelo, que también era del Partido Comunista paraguayo y era el que dirigía, que era el impresor, llevaba la imprenta clandestina del Partido Comunista. Pero Raúl no me podía poner Fidel, porque, bueno, se delataba. Me puso Raúl por su hermano. Por el hermano de Fidel, Raúl Castro. Exactamente, Raúl Castro. Y Nicolás es el nombre completo de Lenín. Nicolás y Lenín es el seudónimo. Y no me iba a poner Vladimir, porque entonces se iba también a delatar. Entonces, evitó, me camuflajó el nombre para salvaguardar su vida. Mira, ¿y por qué tenían que hacer tres nombres, chicos? No es común, ¿no? No, bueno, no sé, pensó que no iba a tener más hermanos, yo no iba a tener más hermanos, yo no iba a tener más hijos, pero bueno. Mira, y en el Paraguay de Stroessner, de la dictadura, perseguían a la gente incluso por eso, el nombre que le ponían a los chamos. Sí, bueno, la cuestión era como la delación, ¿no? Te delataban las palabras, te delataban los gestos. Por ejemplo, no solo en Paraguay, mi padre estuvo en Paraguay, y se siguió a Uruguay en los años 70, y en el 75 él cayó preso, cayó preso nada más por una razón, el que lo delató dijo que algo estaba, algo extraño hacía este hombre, porque es que era solidario con las personas. Era enfermero, estaba trabajando en un hospital y le inyectó gratis a esa persona, porque no tenía con qué, entonces eso le pareció que era muy extraño. O sea, los gestos en una dictadura demostraban eso que no es normal, ¿no? Porque lo que importa es el individualismo, salvarse uno mismo, ¿no? Esas son las razones por las que había que estar siempre pendiente. Mira, pero... Mi tío decía que, cuidado que las paredes oyen. Eso era una dictadura de verdad. Una dictadura. Seria. Con desaparecidos, fusilados, muertos, persecución... Totalmente. Niños. Han secuestrado a niños para... Bueno, nosotros fuimos secuestrados cuando en Uruguay, en el caso de Uruguay, fuimos secuestrados, nos llevaron a una comisaría cuando mi padre se fugó del hospital militar, cuando fue preso, torturado y se escapó del hospital militar, fue a la embajada de Venezuela y ellos nos secuestraron y empezaron a llamar a la embajada de Venezuela para que él se retirara de la embajada y regresara a la cárcel. ¿Te refieres a la policía...? Uruguaya. ¿De Uruguay? De Uruguay. Porque ya va, tu viejo es de Paraguay. De Paraguay. Salió en el 70 al Uruguay. Así es. No, en el 70 también él fue delatado, él fue delatado porque resulta ser que un compañero cayó preso. La esposa le avisa, va a la casa de mi padre a avisarle que su esposo había caído preso. Entonces, claro, pero la señora no sabía qué es lo que hacían ellos. Es decir, solo que fue también a inyectarlo porque él era enfermero. Entonces, la policía lo fue a buscar a la casa y, bueno, no entendieron quién era la persona que entró y por eso que cuando salió de la casa, vestido de bata médica, lo dejaron pasar, no sabían quién era. Y se escapó y se metió en la embajada de Uruguay. En la embajada de Uruguay le dieron asilo y de ahí nos fuimos a otro, a Montevideo, vivimos 25 años. Y en 5 años siguió su militancia política, que lo que hoy es el Partido por la Victoria del Pueblo. Y ahí lo delataron. Lo delató este señor porque pensaba que estaba metido en algo raro. Entonces, tu viejo fue víctima de dos dictaduras. Dos dictaduras, sí. La de Stroessner y la del Uruguay. ¿En ese tiempo quién gobernaba? Juan María Bordaberre. Bordaberre. Sí, que fue un autogolpe. Ok. Y eran los tiempos de la Internacional de las Espadas, ¿no? Tenían unos mecanismos de la operación esta... Operación Cóndor. Cóndor. La operación Cóndor, sí. Tenían unos mecanismos de cooperación, entre comillas, de esas dictaduras, ¿no? Sí, de hecho, Dan Mitrione, por ejemplo, que es un personaje que iba, de agente de la CIA, que iba por todos los países enseñando a la gente cómo torturar, las nuevas técnicas de tortura. Los tupamaros, en aquella época, en el 70, 70, 70, años 70, lo apresaron, hicieron un juicio y lo asesinaron, y lo dejaron a tres cuadras de la casa, donde estábamos nosotros. Mi padre terminó preso otra vez por investigaciones. De eso hay una película extraordinaria que es Estado de Sitio, de Costa Gabras, que es griego. Ok, y entonces a ustedes los secuestran a los hijos de Joel Atilio en el Uruguay. En Uruguay. La policía uruguaya. Nos llevan a la comisaría todos, nos ponen contra la pared, a mi abuela, que tenía como 70 años, que no veía, sufría de corazón. Yo me acuerdo que yo tenía 10 años, y una de las cosas que yo le pedí a los militares, que era una silla para mi abuela, porque nos querían poner a nosotros dos contra la pared. Es decir, Arturo, Rocío, que era muy pequeña en aquel momento, tenía dos años, casi dos años. Ella fuera la única inquieta. Ella iba por todos lados, por todas las comisarías, y nosotros teníamos que ir a buscarla. Y ahí veíamos la naturalidad de los policías tomando café, salían de la tortura, tomaban café. Y estábamos nosotros ahí, mientras escuchábamos los gritos de mi madre, que la estaban torturando psicológicamente. No era de golpe, sino psicológicamente, sino de lo que nos iban a hacer, que nos iban a mandar a unas casas de cuna, que nos iban a separar. Era la época en que secuestraban a las personas, desaparecían, y a los hijos... Los regalaban, o se los asignaban a otras familias que no tenían hijos, ¿no? Exactamente. O sea, que ustedes estuvieron a punto de terminar en otras familias. Exactamente. Todo lo que nosotros estábamos muy grandes, teníamos el recuerdo de quién éramos. Ok, ¿y cómo salieron ustedes de esas circunstancias? El viejo de ustedes, Joel Atilio, asilado en la Embajada de Venezuela en el Uruguay, y ustedes en una comisaría de la Policía Uruguaya, siendo presionados, ¿para qué? Para que él saliera de la Embajada, pero resulta ser que en la Embajada decidieron, en la noche, en la tarde cuando se fueron todos los empleados, decidieron encerrarlo a él en su cuarto. Que no saliera. Él escuchaba el teléfono y decía, pero caramba, hay alguien que estaba desesperado. Y él quería abrir la puerta y no podía abrirla. Y era que estaban llamando para que le dijeran, aquí está su familia, si no sale, le va a suceder algo a su familia. Ok, ¿y cuál fue el desenlace? El desenlace es que nunca pudieron. Bueno, entonces, bueno, al final se cansaron y mi madre fue muy férrea en eso, una mujer con guáramo, como decimos aquí, se enfrentó a ellos, que bueno, que ya era hora, que bueno, al final se cansaron, dijeron, no va a salir, no vamos a tener más problemas. Este, nos soltaron. Fue muy cómico porque es que mi madre, este, le dice al comisario que, porque el comisario dice, ¿se pueden ir para su casa? No, nosotros no nos vamos. Ustedes nos trajeron, ustedes nos llevan. Es mi abuela que no sabía, que hablaba más guaraní que español, ¿no? Ella vivía en Paraguay, se vino cuando supo que mi padre estaba preso, antes de que, antes de que se escapara. Este, ella vino con plata, con dinero, y nosotros estábamos con problemas económicos. Entonces, claro, pero le dijeron a mi pobre abuela que le dijeron, este, que esta plata era para Joel, no, para Joel es por la situación, pero entendió que era para su hijo, y se llevó toda la plata y la llevó hasta la comisaría. Pero bueno, esas eran las situaciones de aquella época, o sea, no, no son estos tiempos de ahora tan vertiginosos, que hay muchos whatsapp, que hay todas estas redes. Mira, y tú hablabas más guaraní que castellano, es porque, digamos, ese idioma de los aborígenes es muy extendido en el Paraguay, ¿no? Ella era analfabeta del español. ¿Ah, sí? Sí. ¿No sabía escribir en castellano? No sabía escribir, ni siquiera sabía hablar el castellano. No hablaba, no hablaba el castellano. ¿Tú te comunicabas con ella en guaraní? Es decir, ella, lo que pasa es que en el guaraní hay una combinación entre algunas cosas del español, que es lo que permitía que sí nos comunicaba cosas en español. Pero era, el idioma natural era el guaraní. ¿Y era, digamos, indígena originaria o...? No, campesina. Campesina. ¿Entre los campesinos paraguayos ha extendido el uso del guaraní? Todo, toda la población en Paraguay habla guaraní. Todos. Todos, todos. Incluyendo las élites. Incluyendo las élites. Incluyendo las élites. Todos, todos. ¿Por qué pasa eso en el Paraguay, que se mantiene una lengua aborigen con tal extensión, a diferencia de otras partes de América, donde desaparecieron las lenguas y no podemos decir que las extinguieron, porque ahí, en nuestro caso, hay 34 pueblos indígenas, ¿no? Sí, claro. Pero, digamos que son, lamentablemente, focalizadas en muy pocos lugares. No se extendieron al resto de la sociedad. Los españoles aquí, por lo menos, impusieron el castellano. Impusieron, sí. El caso de Paraguay, hay una tesis de la formación histórica de Paraguay. Es que, claro, los españoles iban, venían del río de la Plata, subiendo en busca del oro, en busca del dorado. Y se consiguieron con selva y más selva y más selva. Y, bueno, cuando vieron un claro, que lo que hoy es Asunción, bueno, se quedaron ahí a descansar y se quedaron ahí. Se establecieron. Esa es una tesis que hay. La tesis que hay es que esto, cuando vieron los indígenas, no hubo un enfrentamiento. Entonces, empezaron a tener relaciones entre indígenas y los españoles. Entonces, claro, al final, los españoles, que tenían unas tareas militares, tenían unas tareas en su parte de la colonia, no atendían a sus hijos cuando se relacionaban con las guaraníes. Entonces, claro, las guaraníes le daban su lengua. Es decir, se mantenía siempre el contacto de la lengua. Al final, los españoles tuvieron que aprender la lengua indígena para poder entenderse con su propia familia. Entonces, eso fue lo que permitió que se extendiera el guaraní. Ahora, es una singularidad de Paraguay. Claro, también hay países como Bolivia, Ecuador, el propio Perú, ¿no? Sí, hay pueblos originarios que mantienen su lengua. De hecho, en Bolivia hay guaraníes también. Correcto. Y los guaraníes vivieron por estos lados. Por estos lados. Antes de que los caribes los desplazaran. Los tupíes guaraníes estuvieron hasta estas tierras, hasta, bueno, muchas palabras que utilizamos aquí en Venezuela son del origen guaraní. Yuca, Guaire, Aguaira, Guaire, todo eso son de origen guaraní. ¿Y tendrá algo que ver esa ancestralidad guaraní, tupí guaraní en estas tierras, en el hecho de que ustedes terminaron arraigándose acá los casales? Yo al final lo comprendí con un grupo indígena, con una compañera indígena, que ella estaba hablando de la lengua guaraní, como esto que tú me estás preguntando sobre cómo habla todo un país el guaraní. Y cuando ella estaba hablando de eso, y trataba de expresar alguna de los vocablos que no lo hacía correctamente, porque no es su lengua natural. Yo porque tengo sonidos, por mis padres, por mis familiares, puedo darle una tonalidad. Pero resulta ser que cuando ella empezó a hablar, yo dije, claro, pero si aquí estuvieron los guaraníes, por eso es que yo siempre me siento de esta tierra. Y mi padre, mi padre decía, yo no me hallo en otro lado más que aquí. Es decir, había algo ancestral que nos absorbía, que nos hacía sentir de esta tierra. Y por eso es que nunca nos sentimos ni extranjeros, nunca nos sentimos aislados, nos sentíamos iguales, además, nos sentimos iguales. Mi padre, al final, nunca pensó vivir en otro lugar diferente. O sea, cuando llegamos aquí y encontró que este era el país donde él siempre quiso estar. Después de la muerte de Stroessner, en algún momento regresaron, ¿no?, ustedes al Paraguay. No, mi padre regresó, fue para ser candidato presidencial. ¿Ah, sí? Sí, sí, fue candidato. Fue la primera elección de lo que llaman la democracia, ¿no? Este, que lo postuló uno a un partido político y resulta ser que, bueno, nada, de cinco o seis candidatos, él quedó como de cuarto, una cosa así. Ajá. Tuvo una buena ascendencia. Recordamos que los afiches que le hicimos, se los dijimos aquí nosotros, y se los llevó allá y los imprimió allá, él decía, oye, pero sucedía algo muy extraño, porque veía que todos los afiches de todos los candidatos los rompían, menos los de él. Entonces, algo que le simpatizaba, dice, algo sucede que no votan por uno, pero por lo menos no rompen los afiches. Mira, pero tú llegaste aquí ya con... Once años. Once años, el 75, tú también sientes el 64. Y tú te sientes venezolano. Totalmente. ¿No te sientes paraguayo? La verdad es que cuando fui a Paraguay, ellos me veían como extranjero. Ni en el tono de voz, ni en las formas, ni en la forma de vestirse, inclusive. Ah, hasta de cortarse el pelo, ¿no? El cabello. La cuestión está... Cuando había. Sí, cuando había. La que ya había tenido melena. El caso es que cuando nosotros llegamos aquí, y son nuestros códigos, porque en el sur uno dice, vamos a jugar pelota y es fútbol. Y aquí cuando nos dijeron, vamos a jugar pelota, les dijeron, vamos, ¿no? Para nosotros... De hecho, sea de paso que tú tienes... La mitad de tu primera vida fue en Uruguay, ¿no? Sí, sí. O sea, tú pasaste cinco años en Paraguay, cinco años en Uruguay. Cinco años en Uruguay y... Bueno, todos estos años. Y cincuenta y dales aquí. Exacto. Casi. Totalmente. ¿A dónde llegaron en Venezuela? Llegamos aquí a Caracas, al Hotel El Conde, que fue donde nos trajo un taxista, ¿no? Porque Cancillería en aquel momento se olvidó que tenían que buscarnos al aeropuerto. Llegaron asilados. Llegamos asilados, sí. Llegamos asilados en un vuelo de Pan American. ¿Se vinieron junto a tu papá o...? Sí. En el mismo vuelo. Y venían los policías en el vuelo también. ¿Policías uruguayos? Uruguayos, sí. Porque el cónsul se vino con mi papá. El cónsul le entregó aquí en la... El cónsul venezolano. El cónsul venezolano. El cónsul venezolano le entregó aquí a mi padre, en extranjera. Y aquí, bueno, cuando llegó, le tuvimos que esperar largas horas porque le tuvieron que hacer un interrogatorio de por qué estaba aquí. Por qué lo habían torturado, por qué lo habían... Por qué se había venido. Ok. ¿Y qué hicieron una vez que llegaron a Venezuela? Bueno, nosotros... Bueno, mi padre al principio hay una... El primer periódico que fue fue el Nacional a entrevistarlo, un periodista. Y salimos... Ese día que llegamos, fueron, tomaron la foto y al día siguiente salimos en la prensa. El sindicalista paraguayo, uruguayo, llega a Venezuela. Entonces cuenta la historia más o menos brevemente lo que... Eso es lo que llamamos en periodismo de cuerpo y cola, ¿no? Pero, este... Es la primera... La primera reseña que se tiene aquí. Y inmediatamente la solidaridad de los compañeros, de las personas, ¿no? Del hotel. Cuando fuimos a comer, el señor del... El jefe, el maestro del restaurante nos dice, ustedes no tienen que pagar nada. Nosotros nos hacemos cargo de que ustedes no paguen nada. Dice... Le dicen, no se preocupe, que esto lo paga el gobierno venezolano. Si, hasta ese nivel de las personas del pueblo que se presentan... Que cuando vieron la noticia dijeron que tenemos una personalidad aquí. Alguien que fue torturado que viene de una dictadura, que viene de lejos y necesita la ayuda. Necesitamos que seamos solidarios. Y ellos hablaron con todos y todos se pusieron de acuerdo para ser solidarios conmigo. Me dice que tu abuelo era impresor. Impresor, sí. Tu viejo era enfermero. Era enfermero, pero se hizo... Pero se hizo periodista. Se hizo periodista. ¿Estudió periodismo o no? Nada, no. En la práctica, ¿no? En la práctica. Fundó la revista Coeyu Latinoamericano. Exactamente. ¿En qué momento después de su llegada? Eso fue en el año 78. 78 hizo uno que se llama Paraguay Coeyu. Previo a lo que fue el mundial de fútbol en Argentina. Entonces, hizo Paraguay Coeyu y inmediatamente cambió a Coeyu Latinoamericano. Hizo dos, dos, dos... Coeyu quiere decir amanecer. Amanecer en Paraguay, sí, en Guaraní. Y resulta ser que, bueno, él dijo que es la misma situación que vive en Paraguay, que no aparece en ningún lado. Así como salió su primera nota en... Pero después no salía más nada en los periódicos. No salía absolutamente nada. Entonces, bueno, empezó a hacer ese boletín, una especie de boletín muy pequeño, muy precario, con noticias que recortaba y los pegaba todas juntas y con eso lo imprimía. Lo cambió a Coeyu Latinoamericano. Y de ahí en adelante empezó toda una tarea ya no de recoger la noticia, sino de empezar a relacionarse con una cantidad de intelectuales que colaboraron con la revista. Eduardo Galeano, Mario Benedetti, en fin, muchos escritores de América Latina estaban... el joven Valerio Zaguer, de... de... Tomás Visconti... Visconti... Vasconi, perdón, Vasconi. Tomás Amadeus Vasconi. Un chileno que tenía... toda una teoría sobre... de la cual él después terminó diciendo que estaba de acuerdo. Le dice, nosotros fuimos derrotados. En aquella época fuimos derrotados. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para avanzar y vencer. Mira, Raúl, y a ti, ¿cómo te nace lo que hoy eres? Porque tú viniste en ese... digamos... tropel. ¿Cierto? Sí. Y... fue una escuela, Coyú. Totalmente. Para ustedes en principio, pero también para un montón de gente más. Totalmente. Incluyendo un muchacho de aquella época llamado Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás Maduro, sí, señor. En principio, para mí era... yo era un muchacho, era un niño, y ver toda esa gente pasar por mi casa, escritores, pintores, poetas, de todo tipo. O sea, Ernesto Cardenal le escribía, Luis Rogelio Noguera, le escribía una cantidad de gente. Bueno, las cartas de... de... de Eduardo Galeano con mi padre, para mí eran... o sea, yo leía eso, oye, pero si este es un señor que tiene un... y habla con mi padre, que siempre lo tenemos por sencillo, por humilde, y él se mostraba así. Porque al final, esto era una actividad política, y esto era una actividad política con unos fines, que es llegar a ser la revolución. Entonces, este... para nosotros eso era una formación constante. Yo quería ser periodista, quería ser escritor, y quería ser periodista en aquella época desde niño. Entonces, me fui formando en esas líderes. Y estudié diseño gráfico, y me metí en el INSE para hacer dibujo aplicado a las artes gráficas, en fin. Me fui armando con todas esas cosas que cuando llegué a la universidad tenía una cantidad de experiencia y lo que tenía era 18 años. y empecé a dirigir un periódico en aquel momento que fue importante, que fue lo que es el inicio de lo que es el Movimiento 80. Fue el periódico Letras. Letras. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros fuimos los fundadores de Letras con un grupo de compañeros ahí que nos formamos. Y así fue que conocí a ese señor que se llama Nicolás Maduro hoy. ¿Pero en Letras o en Ocoyú? No, lo que pasa es que yo ya estudiaba Economía. Yo empecé a estudiar Economía, bueno, la OPSU decidió que yo estudiara, yo puse Periodismo, Medicina y Economía. Cuando me di cuenta de que Medicina era muy complejo dije, mejor que no me acepten en esto, pero caí en Economía. Ahí empecé a hacer un periódico que se llama PMK, Pan Mortadela y Culey, ¿no? Era un periódico estudiantil, muy estudiantil. Y era, formaba parte del teatro de Economía. Pan Mortadela y Culey suena muy apetitoso. En aquella época era un síntoma de la crisis, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, vamos a un periódico que como había muchos partidos CLP, PST, o sea, muchos partidos de izquierda. Una sopa de letras. Una sopa de letras. Entonces, vamos a ponerle nosotros el mismo, vamos a ponerle que tenga unas iniciales PMK, era perfecto porque era nada más todas consonantes. Entonces, esa era la historia. Con Juan Arias lo hicimos ese periódico. Juan es el artífice de que nos uniéramos porque, bueno, él dijo, con nosotros está Raúl Casal, que es el hijo de Yolatilio Casal. Entonces, claro, cuando murió, cuando falleció a mi primera, al mes de su fallecimiento, Nicolás le hizo un homenaje en el valle, hizo un concierto, un acto cultural y me invitaron para que además conociera a Nicolás. Entonces, ese día fue que nos conocimos, a un mes del fallecimiento de Ali I. Y de ahí en adelante, bueno, comenzó una amistad que, donde había la solidaridad, donde había mucho de, de querer saber quién era mi padre y ver el codillo latinoamericano también, cómo se hacía y ayudar porque se mantuviera, porque mantener una revista de aquellas características no era tan fácil. Entonces, se requería, se requería que, bueno, primero, subsistir y segundo, lograr que se imprimiera, porque ahora lo digital es muy fácil, o sea, se puede hacer cosas digitales, pero antes no había más que la opción de imprimir. Ok. Dice el presidente que aprendió a diseñar, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 porque es que él ya estaba en el metro de Caracas, estaban en diferentes sindicatos y tenían que hacer folletos. Bueno, yo le di unas técnicas, le enseñé las técnicas de diagramación de aquel momento, cómo hacer los montajes. Es decir, hoy contar eso es casi que una cosa muy rudimentaria de las cosas que se utilizaban, pero bueno, teníamos la suerte de que podíamos tener una máquina de escribir eléctrica y había una fotocopiadora que podía reducir al 75%. Entonces, hay cosas técnicas que yo les enseñé y tal, y con eso se armaba el periódico, los boletines de ellos que querían que fueran como los que hacíamos nosotros. Muy bien. Bueno, estamos conversando con Dimas Raúl Casal, perdón, Dimas Raúl Nicolás Casal, que por cierto se enteró tarde, Nicolás Casal, presidente de que era tocayo tuyo, ¿no? Sí, exacto. Hace poquito, con esos tres nombres. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar para hablar del presente, ¿cierto? De las responsabilidades que tienes en tus manos al frente de la plataforma del libro. ¿Cómo no? Raúl es presidente del Centro Nacional del libro, también dirige la editorial del Perro y la Rana, coordina los entes involucrados en este tema, periodista, tienes una, yo no sé si lo llamarías así, un emprendimiento, ¿eh? Que es visconversa. Visconversa, no es emprendimiento, es, nació justamente para defender la revolución bolivariana. Pero es una cosa particular. Sí, sí, particular. ¿Cierto? Vamos a la pausa y venimos a seguir entonces con este señor llamado Dimas Raúl Nicolás Casal Acosta, que además es nuestro invitado en el programa 99. Estamos rumbo al número 100 y tenemos algunos añadidos aderezos en esta siguiente parte. Ya venimos. Dimas Raúl Nicolás Casal Acosta, viceministro de Fomento a la Economía Cultural, presidente del Centro Nacional del Libro, director de la editorial El Perro y la Rana. Porque ese montón de cargos, Raúl. Si tengo tantos nombres... Sí, de verdad. Si tienes tres nombres, tres cargos. Pero cobras por uno, ¿no? Exacto. Cobras solamente por uno. Aclaratoria válida. ¿Cómo ha sido esa experiencia burocrática, Raúl? Bueno, la verdad es que... Muy burocrática. No, nada burocrática realmente. Nada burocrática. Ha sido una experiencia que para mí ha sido de gran valor por todo. Bueno, primero comprometido con la tarea que nos encomendaste, ¿no? Cuando me dijiste vamos a trabajar con el libro y yo era editor en otras en otras lides. Tenía mi... una editorial que hice hace... Comala. Comala. Antes fue Literal Editores que es el preámbulo. Eh... El caso es que cuando me propones esto y era una época terrible, ¿no? Para el país en el sentido de que mucha gente empezó a irse, ¿no? A emigrar y emigrar no solamente del país sino del trabajo. Entonces, bueno, este... Ahora con menos hacemos más. Entonces, aglutinar estar en estas diferentes tareas uno como director del... el presidente del Centro Nacional del Libro que nos permite visualizar todo el aspecto del sector editorial y lo otro una editorial en particular que es el Perro de la Rana y Monte Ávila también que estamos... trabajamos en conjunto y Biblioteca Ayacucho y Biblioteca Ayacucho que trabajamos en conjunto para que... para no pisarnos como quien dice la manguera, ¿no? Como dicen los bomberos. Entonces, este... coordinar las ediciones que salgan pulcras que salgan en... Primero con la orientación de lo que en este momento necesita el lector. Es decir, cómo hacer para mostrar lo que estamos pensando, nuestro pensamiento, entregárselo también a nuestro pueblo. ¿Tiene sentido el libro cuando la abrumadora mayoría de la humanidad está pegada a un teléfono? Bueno, estoy haciendo a lo mejor una exageración. Claro, claro. Porque hay una parte importantísima de la humanidad que no tiene acceso a las tecnologías, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero de todas maneras, detrás de eso también hay lecturas. La cuestión es cómo se lee. Muchas veces... Hay unas tesis de algunos académicos que dicen que... están en contra de aquello que cada vez leemos menos. No es cierto, dice ella. Esa autora a la cual a la cual no recuerdo el nombre, una académica argentina. Porque siempre estamos leyendo, siempre. Hay muchas lecturas que no solamente las lecturas que son gráficas, ¿no? Que son la letra, el alfabeto. También estamos leyendo nuestras realidades, cómo nos movemos, los tipos de colores, las tipos... Todas las cosas siempre las estamos leyendo. Pero claro, cuando hablamos del libro, el problema no es el libro como tal. El problema es lo atractivo de las cosas. Es decir, si uno ve más el celular que un libro, hay algo que está pasando. Algo que le está pasando a uno u otro artículo, ¿no? En este caso, este libro... Soporte. Sí, soporte. Entonces, claro, no... Yo ahí no... Muchas veces... Yo lo que voy más es por el contenido. El contenido para mí tiene que ser lo que nos atraiga. Te voy a hacer una pregunta sesgada. A ver. ¿Por qué tú eres enemigo del libro físico? ¿Es verdad que eres enemigo del libro físico? No soy. ¿No hay libro físico en tu casa? La verdad es que estuvo un tiempo en mi casa que me estaban sacando los libros de la casa. Porque además es una tarea compulsiva. La de la compra de los libros. La de comprar el libro... Bueno, el profesor Manuel Carrero, el historiador, él decía en clase, voy a ir a la librería tal y espero no conseguir un libro que me guste. Porque la verdad es que es compulsivo muchas veces esto de los libros, ¿no? ¿Y cuántos libros tenemos que muchas veces ni hemos leído o pensamos que lo vamos a leer? Son... Por eso muchas veces... Borges decía que toda biblioteca es un proyecto de lectura. Correcto. Pero ahí vamos, no estoy en contra del físico. Si no lo consigo en digital, lo busco en físico. Si no lo consigo... Y viceversa, sí, no es un asunto... Es el contenido lo que más me interesa. Por ahí vamos. Ahora, ¿el libro físico tú crees que va a desaparecer ante el avance de la plataforma digital, del soporte digital? No creo que desaparezca. No creo que desaparezca. Pueden inclusive existir otras cosas que nosotros hoy no lo estamos viendo. porque cuando empezó el libro digital, ni siquiera se estaba pensando en este formato. Es decir, la forma como lo habían pensado en lo digital no era como lo que hoy es. Es decir... En su momento también premonificaron el fin de la radio con la aparición de la televisión y el fin del cine con la aparición de la televisión. El teatro, pensaron que todo iba a ser... Y no ha desaparecido. Son expresiones que van a vivir, convivir, en la medida en que tengas algo que decir. Tenga algo que expresar, tenga algo que comunicar. Roberto Ar, un escritor argentino del principio del siglo pasado, él decía que todo escritor escribe sobre cualquier soporte, no importa, puede ser encima de una bobina de papel porque trabajaba en un periódico. Puede escribir hasta encima de una bobina de papel siempre y cuando tenga algo que comunicar, algo que decir. Igual sucede con los lectores. Van a leer en el soporte siempre y cuando tengan la necesidad de leer algo. y eso que llaman el sector libro, Raúl, porque digamos que desde el Estado se hace un gran esfuerzo, pero hay una cantidad de actores privados del libro, las editoriales privadas, tanto las nacionales como las extranjeras. ¿cuál es tu palabra hacia ellos en este momento? Bueno, yo creo que hay editoriales que se han desvinculado del sector del libro. Generalmente, uno piensa o piensan que existe una hegemonía de nuestra parte. Tenemos una buena propuesta, una muy buena distribución con todo lo que es la plataforma del libro y eso a ellos lo ha abrumado porque cuando un Chávez dice, un Hugo Chávez dice, vamos a hacer un millón de ejemplares del Quijote, 500 mil ejemplares de los miserables, eso no lo puede hacer una editorial privada. Entonces, claro, ellos empezaron a ver la competencia que existía entre el Estado y los privados. O sea, por fin el Estado tenía un compromiso de verdad con un plan de lectura. porque todos los planes de lectura en el mundo, los que no tienen que ver con el sector que tiene que ver con la izquierda, con las revoluciones, están hechos para que el ciudadano pueda aprender a leer, para que pueda tener unas funciones en su trabajo, en lo laboral. No es por un asunto de revolucionar el pensamiento, sino para estar, más que todo, para una función del sistema. Entonces, claro, cuando se ven con un Estado que produce, que te da, te problematiza inclusive al mismo lector y que te dice que estas son las nuevas, estas son las lecturas que hay en este momento sobre todos los temas, sobre la descolonización, sobre la literatura, sobre cualquier tema. Cuando hay una revolución, tienes que revolucionar todo. Entonces, claro, ellos son conservadores, ellos tienen unos temas que es el liberalismo y se empiezan a estar desfasados con respecto a la realidad. Entonces, por esa razón, terminan siendo productos que no están acordes con lo que está pasando en el país. Las librerías. El Ministerio de Cultura tiene las librerías del sur. Las librerías del sur, sí. Las librerías privadas. ¿Cómo ve esto ese sector? Bueno, el asunto de las librerías privadas es que eso son como digamos que dinero estancado. Entonces, si no se venden los libros de ellos, no se venden todos los libros, o no circula, o no se renuevan, son dineros estancados, son pérdidas realmente. Nosotros, con la librería del sur, que tenemos, que le damos la posibilidad de que los lectores puedan comprar los libros a unos precios absolutamente que no tienen competencia con los otros libros y son de buena calidad. Entonces, claro, ahí empieza el desfase, ¿no? Entre qué buscas en un lado y qué buscas en otro. Nuestros libros infantiles, que son de una maravilla, hechos a full color también, como son todos los libros infantiles, son adquiridos, pero con mucha... son solicitados. Ahora, ¿es necesario tender una mano a esas librerías y el sector... Sí, claro, digamos, privado del libro, o no? Sí, yo creo que hay que tenderle la mano. Lo hacen inclusive en los países capitalistas. O sea, en Francia hay un plan para apoyar a los libros en España también, es decir, para que no cierren y para que se mantengan. Tienen unas políticas al respecto. Recientemente cerró, por ejemplo, la librería Historia, que es una librería histórica del centro de Caracas, ¿no? Sí, la verdad es que por razones personales decidieron ya no tener más la librería. Eso, para todos los que somos lectores, los que somos asiduos, a esa librería, los que éramos asiduos de esa librería, para nosotros es una tristeza, realmente. Pero, también las librerías ahora tienen que cambiar. O sea, no pueden ser solamente el mero lugar donde están los libros esperando por el lector. Tienen que suceder muchas otras cosas para que sea convocada a las personas y puedan buscar los libros ahí. Entonces, o buscar esos libros o buscar otro tipo de libros. Aquí hay librerías en Venezuela que empezaron como libros de viejos, libros que son de segunda mano, que también venden libros, novedades, inclusive importan libros. Entonces, el modelo de negocio va cambiando. No es, no puede ser meramente de un solo nivel, es decir, no hay que ser tan dogmático. Por el lado de los escritores y escritoras, ¿cómo ves tú el panorama venezolano, Raúl? Bueno, aquí estamos haciendo un gran esfuerzo por publicar a todos esos escritores y esas escritoras. Hay una gran deuda, indudablemente, porque tenemos un batallón de escritoras y escritoras. Hay algunos que estamos inclusive formando en el Centro Nacional del Libro con una escuela que creamos, que es la Escuela Taller de Narración de Venezuela. En el caso de los narradores, tenemos talleres de poesía, hasta damos talleres de poesía no solamente para los que no tienen teléfonos celulares, lo que llaman inteligentes, los smartphones, sino para aquellos poesía por SMS, es decir, mensajitos, mensajes, talleres que ha sido modelo para, y que ha sido inclusive en la, en CERLALC, que es el organismo de la UNESCO que aglutina a todos los países de América Latina a través de la promoción del libro y de la lectura, les pareció muy interesante ese taller que nosotros damos. Entonces, estamos buscando por todas las vías promover que se lea y que se escriba, porque tenemos que contarnos nuestra historia. Si no contamos nuestra historia, ¿quién la va a hacer? No podemos dejárselo a otros que no sepan qué es lo que nos sucedió, cómo nos sucedió, por qué nos sucedió. Es decir, contar nuestra realidad desde todos los planos, pues bien puede ser desde el ensayo, desde la historia, desde la ficción o de la poesía. Siempre hay que contar lo que nos está pasando. Eso es lo que estoy diciendo. Mira, tú ves en el panorama, digamos, editorial actual en Venezuela, digamos, unos prospectos de esos grandes escritores y escritoras que tuvimos en algún momento en nuestro país. Rómulo Gallego, yo creo que tenemos que darle tiempo al tiempo. Yo siento que sí hay una nueva camada de escritores y escritoras que sí van a mostrar ese impulso que hoy tienen, lo van a conseguir con los años. Porque la verdad es que la literatura generalmente, hay unos escritores que lo hacen, lo hicieron a modo de chiste, que no, Augusto Monteroso siempre decía que en el decálogo del escritor que no escriba para tu contemporáneo, escribe para la posteridad, se sabe que allá vas a tener éxito. Eso lo hacía a modo de chiste, pero la verdad es que el tiempo y aquí hay unos escritores que tienen fans, tienen público, gente que lo lee, que lo sigue, que lo siguen por las redes sociales, que están pendientes de su obra, apenas sale su obra, lo compran. Las redes, ¿cómo las ves tú? Son en sí mismo un espacio para un nuevo género, porque yo veo gente que se inspira mucho escribiendo en su Facebook o en el Instagram y tienen ciertos niveles de calidad, ¿no? Sí, no publican un libro, pero están permanentemente escribiendo, ¿no? Y llegan a públicos que escritores consagrados envidiarían. Totalmente. Por el número de vistas y de llamados así me gusta que tienen. De hecho, hubo una diatriba, una polémica por un poeta venezolano que ganó un concurso en España por la cantidad de fans que tenía, es decir, no por la calidad de su poesía o calidad de sus letras, de lo que decía, sino por la cantidad de fans. Lo viral, ¿no? Lo viral. Ese es un problema. La viralidad se convirtió en un valor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo mismo acabo de hacer, digamos, poner en práctica ese nuevo criterio, la viralidad, pero no necesariamente lo viral es de calidad. Es de calidad, claro. O, digamos, es veraz, o es bueno. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, el reggaetón. Tú pones un reggaetón y tú ves las vistas y los me gustas que tienen unas canciones con unas letras absolutamente denigrantes de la mujer y del ser humano y, bueno, te dejas llevar por esa viralidad. Pero eso es cierto, el reggaetón también, ¿no? Hay... Cierta... Claro, también estoy generalizando, pero hay... Hay músicos de músicos y género de género. Escuchas a Tego Calderón y tú dices, oye, pero ese es un poeta. Es cierto. Bueno, y recientemente pareció algo de Mozart que en su vida privada como que tenía algo de reggaetonero. Por lo que dijo, ¿no? Por lo que dijo, sí. No, bueno, es decir, ahí en el caso del reggaetón yo creo que hay más un caso de clasismo. A ver, cuéntame. Claro, porque es que ese es el tipo de música y de... y que se ha puesto en un sector que es el sector del barrio. ¿Entiendes? Es el sector de la gente pobre. Entonces, claro, se denigra eso. Como un tiempo se denigró de la salsa, como un tiempo se denigró del bolero, que decían cosas que eran de los... Bueno, el tango. El tango. Era del lupanar. Exactamente. La música del burdel. Entonces, ahí lo que hay es clasismo. Es decir, si indudablemente que hay mucha música, muchas canciones que no te dicen absolutamente nada... Bueno, te dicen mucho también. Pero te dicen mucho con respecto a lo que nos están diciendo, exactamente. Y en muchos otros géneros también hay igual. El tema son los contenidos, ¿no? El tema son los contenidos, finalmente. Como los libros. Yo no hago una... Una apología. Una apología al libro porque ahí está mi lucha de la de Hitler. Que es un libro. Que es un libro. Entonces, tú dices... Por eso es que muchas veces... No solamente de Hitler, hay mucha literatura fascista. Entonces, tú le... Yo por eso no me pongo con... No hablo del libro, sino que hablo de los contenidos, hablo de la lectura. Y eso... Y eso para mí tiene mucho más valor que si es impreso o es digital, es la lectura. ¿Qué es lo que está leyendo? Mira, Raúl, ¿sabes qué? A propósito de que estamos en el programa 99, yo te pedí que me consiguieras algunos contactos de algunas personas que participaran de este espacio, que hicieran algunas preguntas, comentarios. Y tú me conseguiste uno de Claudio Nazoa. De Claudio. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, yo quiero que lo escuchemos y vamos a comentar, a responder los planteamientos que nos hace Claudio Nazoa. No comas cuento. Adelante. Señor ministro, usted me ha sorprendido al pedir que yo hable con usted. Esto es maravilloso porque todo el mundo sabe que usted y yo somos adversarios más no enemigos y así debería ser. Habla bien de su talante democrático esta conversación que vamos a tener hoy acá. Usted me pide dos cosas que le diga. Le voy a decir dos claritas y rápidas. Mi papá, Aquiles Nazoa, él era adversario también de los adecos y los copellanos y de los comunistas también porque mi papá era una especie de anarquista de izquierda libre, pensador y discutí, peleaba con todo el mundo con ideas como debe ser. Pero fíjese bien que Carlos Andrés Pérez que era su enemigo lo llamó un día y le dijo mire señora Aquiles déjete de tonterías véngase a trabajar con nosotros en el Instituto de Cultura como director de literatura y mi papá aceptó el cargo que le ofreció el gobierno de acción democrática. Imagínense eso cuando Carlos Andrés Pérez mi papá no duró mucho tiempo ahí duró como un año porque no servía para la burocracia etcétera. La pregunta es ¿por qué ahora nadie que no sea del PCV o que sea chavista o que sea socialista puede trabajar con este gobierno? ¿Por qué es eso? ¿Por qué nadie puede trabajar con ustedes? Y ustedes cuando eran oposición sí trabajaron con los jadecos y los copillanos y hacían todas esas cosas y nadie los molestaba. Dígame por qué ministro ¿por qué hacen eso? Vamos a cambiar eso ministro. Y la otra está más difícil de contestar. Póngase la mano en el pecho y perdónenme lo que le voy a decir pero no creo que a usted le guste la defesión esa cosa horrenda que hicieron en autopista que por cierto les había quedado bien bonita con las palmeras y la cosa y las maticas y todo. Estaba linda la autopista y vienen y hacen ese adefesio tan horrible. Ojo que no estoy en contra de la persona que lo hizo que no sé quién es no importa quién sea pero eso es muy feo señor ministro usted sabe que eso es muy feo. Cuando usted pasa por ahí va viendo la cosa hace como otro mundo ¡Qué cosa tan fea! Habiendo tantos artistas en Venezuela connotados artistas maravillosos escultores buscaron no sé a quién para hacer esa cosa tan horrible en autopista Francisco Fajardo que por cierto debería llamarse Francisco Fajardo porque él fue hijo de una India con un español pero eso para otro día por otra pregunta entonces la pregunta concreta ¿a usted le gusta esa escultura? conteste señor ministro gracias saludos saludos Claudio conteste señor viceministro ¿a usted le gusta esa escultura? ¿te gusta o no te gusta? Entre gustos la verdad es que uno no puede opinar hay quienes le gustan y otros que no le gustan el arte es así ¿verdad? el arte es así Rockefeller el mural que hizo Diego Rivera allá en el Rockefeller Center a Rockefeller no le gustó y la mandó a quitar ahora está en México por supuesto ¿no? porque es una obra porque aparecía Lenin ¿no? aparecía Lenin más los campesinos es decir era una obra y la ciencia porque el tema era la ciencia además y mira pero vamos a tomarle la palabra a Claudio vale pídele el currículum a ver y evalúalo a ver si Claudio quiere tener la experiencia burocrática que dice él que tuvo su papá bienvenido mándame tu currículum Claudio mira el tema del arte de verdad que es muy complejo yo aprendí aquí en este ministerio que el arte es debatible lo que a ti te parece bonito a mí me puede parecer feo lo que a mí me parece bonito a ti te puede parecer feo es una expresión del arte ¿no? es muy difícil por ejemplo en el caso tuyo del libro ¿cómo evaluar que un es muy difícil escritor es bueno o mal una novela por ejemplo es buena o mala hay algunos parámetros para él es muy difícil la verdad es que no y muchas veces uno dice apartándose uno con los gustos que uno tiene como lector a mí me gustó mucho la ciencia ficción la novela negra y me llega una novela romántica que le gusta a mucha gente y yo por eso no puedo negarle a la gente para que tenga ese tipo de libro bueno fíjate que otra cosa que dice Claudio es el tema de la autopista que se debería llamar como antes Francisco Fajardo y no gran cacique Hualcaipuro tú así como ves en el reggaetón en la crítica al reggaetón un origen digamos clasista tú no ves en esto digamos este rechazo a estas expresiones tiene de lo aborigen cierto también desprecio por esa parte nuestra hay algo de eso no lo digo por Claudio pero si lo digo por buena parte de lo que el sentimiento que hay muchas veces hay un sentimiento que no quieren expresarlo eso que llamamos racismo y que decimos que no lo hay efectivamente si lo hay si existe ese racismo y la verdad es que lo han dicho estudios sociológicos pero este pero sin embargo hay cosas que uno no puede no puede negar por ejemplo no nos podemos llamar a afrodescendientes y Chávez decía oye yo no le puedo decir a mi afrodescendiente a la afrodescendiente Aristóbulo decía oye yo tengo que decirle al negro Aristóbulo decía Chávez es decir no hay esa esa connotación cuando se dice con el cariño pero cuando se dice con la cosa que es de desprecio si hay racismo si hay clasismo lo cual no quiere decir que no sean válidas cualquier observación que haya sobre cualquier autoridad la torre Eiffel por ejemplo en París cuando fue construida recibió muchas críticas los parisinos a alguna parte de los parisinos no les gustaba esa estructura de hierro que rompía con la estética que la antecedió quisieron hacer atentados y todo así y bueno terminó siendo el símbolo no solo de París sino de Francia incluso un símbolo cultural europeo así es así es este fíjate que incluso el logotipo de la UNESCO es el Partenón es una parte una concepción de la cultura occidental pero la cultura es mucho más amplia que eso que llaman occidente porque además el mismo término de occidente es debatible porque nosotros estamos más al occidente que lo que se llama occidente el occidente político y económico cultural claro América está más al occidente pero bueno interesante la participación de Claudio Nazoas vamos a ir avanzando en este espacio con la incorporación de algunos comentarios y preguntas de la gente este y bueno en algún momento veremos si es verdad o no lo que él sugiere porque cuando usted hace una conoce realmente como funcionan estas instituciones uno se da cuenta de que aquí hay una diversidad amplísima este profesor de canto lírico es un profesor de canto lírico este uno le pregunta si es magallanero o caraquista o si es chavista o guaidocista ¿no? bueno si es magallanero o caraquista deberíamos preguntarle si verdad ¿de qué equipo? de los tigres de los tigres de los tigres al agua mira ¿y por qué te hiciste de los tigres? porque cuando llegamos llegamos aquí Venezuela en el 75-76 ganó Cincinnati en Estados Unidos aprendiendo y estaba ahí este en la biconcesión este era la estrella viene acá a Venezuela a la temporada y gana con los tigres de el agua entonces claro uno ¿de dónde va a ser? del equipo campeón uno no va a ser del equipo perdedor y la verdad es que no sabía mucho de cuáles eran los otros equipos si sabía sabía la diatriba que existía que existe entre caraquista y magallanero pero me gustaba mucho David Concepción entonces me incliné más por los tigres tú eres marxista ¿verdad? marxista ¿leninista? dicen que para ser leninista tiene que estar en un partido pero si soy leninista ¿y chavista? y chavista también vamos a escuchar una pregunta que nos formula por vía de Sergio Arria Atilio Borón desde Argentina adelante hola soy Atilio Borón y quería felicitar a Ernesto Villegas por su programa magnífico programa periodístico y dejarle una pregunta creo que es bastante compleja tal vez no sea amistosa uno podría decir qué clase de pregunta me hace en un momento como este pero Ernesto ¿cuáles verías tú como las posibilidades que hoy plantea este cambio epocal en el sistema hegemónico mundial para la reconstrucción del socialismo del siglo XXI? esa sería mi pregunta un gran abrazo y mis felicitaciones esa pregunta me la hace Atilio Borón a mí pero yo se la hago a mi invitado a Raúl Casal ¿qué dices tú Raúl? al planteamiento de Atilio bueno imagínate son las preguntas eternas ¿cómo hacer para convertir lo que nos está sucediendo en América Latina y que tengamos un proceso de de cambio hacia el socialismo hacia la revolución ¿no? y la verdad es que son unas incógnitas que uno quisiera tenerla mi padre respondida sí respondida pero mi padre por ejemplo que luchó por una revolución que fue guerrillero digamos urbano y todo eso él dijo yo nunca pensé que íbamos a llegar a una revolución en Venezuela lo que menos iba a suceder era una revolución en Venezuela como Marx predecía que la revolución iba a ser en Alemania y terminó siendo en Rusia el país más atrasado de ese tiempo ¿no? exactamente interesante debate que además se ha dado en este momento en Venezuela Raúl por todo este tema lo que ha planteado el presidente del cambio de época la ruptura con los dogmas ¿tú cómo recibes eso? bueno siempre estamos abiertos a eso uno que se ha formado con los dogmas se ha quitado muchos dogmas el tiempo nos ha dado nos ha dado ese permiso nos ha dio ese permiso para repensar las cosas bueno lo decía a algunos presidentes que eran de izquierda cuando veían a Chávez pero es más revolucionario un militar como Chávez que nosotros siempre fuimos civiles que siempre estuvimos de un lado diferente y luchando contra los militares entonces es decir esos dogmas son los que nos dicen bueno que hay cambios y todo es constante es un cambio constante sin llegar a temas de que hay que hacer una revolución constante pero si llegar a ese punto en que podamos repensar nuestras cosas quizás vivimos en un mar de contradicciones Marx decía nada humano me es ajeno entonces nada humano nos es ajeno y tenemos que pensar siempre que lo mejor para el bienestar de nuestro pueblo y por eso que luchamos por la felicidad por la alegría por la dignidad y eso es una visión revolucionaria por eso que no nos perdona tú estudiaste economía no la terminaste no la terminé ¿de cuándo llegaste? en el sexto semestre séptimo semestre pero pasé todas las matemáticas por lo menos por ahí no fue mira Raúl ya estamos en la recta final acaba de terminar la decimotercera feria del libro de Caracas que la organizó con brillo la alcaldía de Caracas Fundarte ¿no? Fundarte y ahora estamos en puertas de la decimotava feria internacional del libro de Venezuela que es distinta a la feria de Caracas es la feria internacional rápidamente aprovecha estos minutos para comentarnos sobre lo que viene en noviembre con la Filven bueno vienen escritores y escritores de África de más de 20 países de África van a venir para Venezuela un encuentro que vamos a tener aquí con estos escritores en diferentes facetas además vamos a hacer unos seminarios de literatura policial algunos le llaman literatura negra otros le llaman literatura de detectives policiales la literatura neopolicial vamos a tener un encuentro también internacional con saberes de África con el con el centro de saberes de África y todo lo que corresponde a una cantidad de de editores que van a venir también a un encuentro para entablar conversaciones con los escritores van a venir editores de otros países internacionales para que entablen lograr eso que se genera pero esta vez va a ser en discusiones si se logran contratos si se logran negociaciones con esas otras con los editores y los escritores latinoamericanos o venezolanos bienvenido la feria internacional del libro de Venezuela se ha convertido en el evento cultural más importante del país en estos 18 años que arriba ahora la mayoría de edad en noviembre de la Filben le salió competencia con el festival internacional del teatro progresista que fue una gran extraordinaria demostración ahora ¿por qué se ha mantenido en el tiempo con esa fortaleza la Filben pasando estos momentos tan difíciles además? bueno yo creo que el ministerio de la cultura ha tenido un gran papel en esto el centro nacional del libro como estructura que tiene como una formación para hacer esta feria y la relación con todas las partes del sector del libro que son escritores editores diseñadores toda esa se hace una amalgama de todos esos saberes para hacer un libro pero en el caso nuestro es la política que nos generó Chávez es decir es la promoción del libro el libro ha sido en este caso y la lectura ha sido un factor fundamental de que hoy de que hoy tengamos un pueblo consciente de nuestra historia de nuestro de nuestra soberanía de nuestra dignidad entonces eso es un factor fundamental que aglutina además las otras artes porque la Filben no solamente es libro no solamente es venta de libro discusiones literarias discusiones entre académicos también es la expresión de la cultura venezolana que ahora va a estar también la expresión de la cultura africana para este para este esta actividad esta Filbena esta 18 edición que vamos a tener como continente invitado de honor a África vamos a repetir en el casco histórico ¿no? el palacio legislativo y sus inmediaciones en el palacio legislativo vamos a estar en el palacio federal legislativo y vamos a estar entre Padre Sierra y Gradillas todo ese boulevard va a estar poblado de libros y la invitación para los expositores está ya abierta ¿no? se abre justo en esta semana ok entonces convence a las editoriales y a los demás expositores que puedan participar están todos invitados a esta a esta gran fiesta a poner sus libros a venderlos sin distingo nosotros le dejamos abiertos a todos aquí no hay aquí no hay parcialidades nos quieren hacer a quieren hacer vender que somos que la feria es de un tinte ¿no? la verdad es que no porque nosotros no decidimos que hacen los otros editores esto es para que los editores puedan prestar para que puedan estar en esta en esta gran fiesta y puedan vender y puedan entablar con sus lectores inclusive reconectarse con su público lector es una es una es una oportunidad que no existe en otro momento que sucedan estas cosas es diez días diez días consecutivos que vamos a estar festejando celebrando discutiendo debatiendo que es lo que se hace generalmente con las lecturas del diez al veinte de noviembre diez al veinte de noviembre en el casco histórico y el lema leer descoloniza más nada más nada gracias raúl casal a ti raúl dimas nicolás casal acosta dimas raúl nicolás perdón dimas en tu casa no se equivocan no que además este señor es padre de una criatura chiquitica que edad tiene tu chavo más pequeño cuatro meses nahuel cuatro meses bendiciones a él a úrsula por cierto que a los casal se le hizo pequeño el paraguay al uruguay y se vinieron a venezuela luego conquistado ahora van a la conquista de china porque este país se le hizo chiquito se te va un hijo tuyo a estudiar en china camilo camilo va a estudiar arquitectura ganó la beca el clan de los casal internacional siempre el más callado además así aprender a chino mandarín a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado los esperamos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima que será el número 100 de este programa que será que será el número que será la próxima